Es que soy tan divino que ya no como. Es que soy tan divino que ya ni me lavo. Es que soy tan divino... Porque digo una cosa, he conocido gente que tampoco se baña mucho, ¿eh? Porque dice que es espiritual, ¿eh? No, 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 no miento, ¿eh? No miento. En el camino, en el camino... Yo digo, yo menos extraterrestres, creo que me he encontrado de todo ya, ¿eh? De todo. Pero sin embargo he conocido gente que ha visto cosas más profundas que yo, ¿eh? Más esplendentes. Y dice, caramba, pues yo eso no lo he visto todavía. Lo digo porque, ojo con los idealismos, si estamos en el camino de acercamiento a Shambhala. Porque vamos a equivocarnos totalmente. Los pies en tierra. En el aula del conocimiento, del aprendizaje, lo que se aprende es a estar con los pies en tierra. ¿Sí? Porque él le llama de aprendizaje, pasa directamente a la sabiduría. Y estaría la fase esa del conocimiento, porque de hecho el aprendizaje es la información y trabajarla. El hombre se centraliza en la personalidad o ya inferior, la ignorancia. Por eso la afirmación de Leo, el pétalo de la autoafirmación yo soy, es una etapa involutiva, pero tendente a expandir la conciencia. Porque se diferencia de la etapa clásica de ignorancia absoluta, que sería la etapa cancerina, de conciencia de masa. Ni chicha ni limona. ¿Sí o no? Porque hay tanta gente ahora que no dice a quién vota, que no sabe lo que va a hacer, que no sé qué. Es volver, lo que hemos dicho antes, volver a ese arquetipo caduco de conciencia de masa. Que nos ha llevado a lo peor que la humanidad ha conocido. Y hay que decirlo que es así, ¿eh? A lo peor. Aula del aprendizaje. El alma, yo superior o ego, lucha por dominar la forma, hasta que gradualmente alcanza un punto de equilibrio donde ninguno de los dos controla totalmente al hombre. ¿Cómo estamos nosotros en este momento? ¿Estamos en este aula de aprendizaje? Hemos podido ya tener un poquito de sabiduría, porque esto es una pequeña porción de sabiduría, ¿eh? Porque el gran misterio de nuestra revelación interna está con nosotros mismos. Por eso os he dicho, dialogamos con los elementales. ¿Quién creéis que es nuestro verdadero maestro? El que nos toca por línea de rayo, la mónada, el alma, el ángel solar. ¿No serán estos tres compañeros de viaje que muchas veces me creo que soy yo porque me duele aquí, soy yo porque siento así, soy yo porque pienso así? No soy yo ninguna de las tres veces. Yo estoy por encima de todo eso. Lo que sucede es que soy muy ignorante y me he creído que soy el vehículo físico. Aquí estoy hablando como si estuviera aquí encima de la cabeza como alma. ¿Verdad que es un engaño eso? Pues así vive una parte de la gente que está en el sendero. No el ignorante, porque que no está en el sendero ni se plantea que tiene una conciencia, ¿eh? Ni se lo plantea. Tiene buenas intenciones, una buena persona, puede ser una magnífica persona, no digamos que no, pero esta cuestión metafísica no se la plantea. Y dentro de los que nos planteamos, no todo el mundo tiene los mismos matices de percepción. Es la evolución. Estamos luchando codo con codo para dominar la personalidad. Todavía es la bestia salvaje que está ahí. ¿Por qué creéis que la rueda zodiacal, los doce trabajos de Hércules, hablan de bestias? Que si un jabalí, que es la personalidad, que si un león, que es también la personalidad, que si dos peces, que es la mente abstracta y la mente superior, aunque en Leo ya se ve clarísimamente que es la mente concreta y la mente superior. Ya se ve la famosa cueva donde el león se metía, que si la hidra de Lerna, pero qué historias, ¿no? Pues en el fondo lo que nos están diciendo, o dos hermanos que están chiflados, es la dualidad, es la dualidad, claro, 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 claro. Es que es muy fácil decir que uno quiere el arquetipo de Sagitario. Sagitario es una iniciación, es la iniciación, el símbolo de la iniciación. Del iniciado, perdón. La iniciación es Scorpio. Pero lo que nos dice Sagitario es, busca la meta y siempre y cuando la consiga, me planteo otra. ¿Qué hace aquel que tiene una conciencia netamente hegeminiana? Se puede plantear las que quiera, pero no conseguirá ninguna. ¿Entendemos? Porque diluye la energía hasta que no fusiona los dos en uno. Y no se da cuenta que como alma necesita de su otro hermano, que es su manifestación inferior, no puede progresar. Ese es un mito aplicable a la conciencia humana. Mientras no reconozcamos que somos un alma manifestándose en una personalidad que seguramente no nos gustará mucho, no podremos coser la costura que hay, la rotura que hay. Hacemos una costura perfecta, no se nota y ya no hay diferencia. El objetivo es que manifestemos al yo superior, al alma, en la personalidad. Entonces hablaremos de alma encarnada. Hoy somos proyectos de alma encarnada. Sí, cuando tengamos sabiduría, enteré... ¡Ay, ha saltado! Cuando tengamos sabiduría, sí que tendremos solucionada la papeleta. Dice, luego el alma controla cada vez más hasta que en el aula de la sabiduría dominan los tres mundos inferiores y, acrecientadamente, la divinidad inherente asume el control. La divinidad inherente. ¿Estamos en esta fase? ¿Y por qué no estamos? Caray, ¿por qué no estamos? ¿Por qué no somos valientes? No, no hay que fustigarse con el látigo, ¿eh? Ni hablar, ¿eh? Ni hay que cortarse una mano, ni lavarse la cara con vinagre, ni darse luchas frías, ni vivir descalzo, sin lavarse, sin comer. No, no y no. Se trata de, ¿de qué? De renunciar, de disciplinarse, de transformarse profundamente, de transfigurarse, pero básicamente de renunciar a todo lo que le gusta a la personalidad. Eso es en contra del alma. Lo que le gusta a la forma, al alma no le gusta. Al menos hasta que no lleguemos a cierto punto. Divinidad inherente. Divinidad inherente equivale al aula de qué? Del conocimiento. Fijaos como él, lo que ha utilizado, los lenguajes que utiliza. Conocimiento es el resultado del aula del aprendizaje. Podría decirse que constituye la totalidad de los descubrimientos y experiencias humanos y lo que puede ser que conocido por los cinco sentidos y correlacionado, diagnosticado y definido por el intelecto humano. Os lo he puesto en amarillo, ¿eh? La mente, ¿eh? Aquí tenemos un cuarzo, ¿eh? O una cuarcita, creo que es. ¿Estamos de acuerdo que el conocimiento es el fruto del aula del aprendizaje? A ver, ¿cómo hemos aprendido a sacarnos una carrera, al que la tenga, o una diplomatura en alguna cosa, la formación profesional? ¿Cómo? Picando piedra, estudiando, ¿no? Y tenemos una información. Ahora bien, la información que tenemos será conocimiento y al final tendrá perlas de sabiduría cuando interactuemos de manera consciente, no pasiva. Intelecto humano, siempre hay que tener un buen intelecto, porque si el intelecto no está bien, no podremos utilizar el quinto rayo, el método científico, el método de la investigación. La jerarquía es el arquetipo perfecto del quinto rayo, es la quinta jerarquía creadora. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vemos el papel del quinto rayo? ¿Cómo le llamó el maestro Moria a un maestro? La rara esflorescencia de una generación de investigadores. Rara esflorescencia de una generación de investigadores. Hay miles o centenares de discípulos y uno de ellos acaba llegando a maestro. Los demás también llegarán, ¿eh? ¿Cuándo? Cuando toque. Cuando toque. Continúo. Es aquello de lo que estamos mentalmente seguros, el conocimiento, o podemos corroborar por el experimento. Por lo tanto, el quinto rayo está funcionando. Es un compendio de las artes y de las ciencias. Concierne a todo lo que trata de la construcción y el desarrollo del aspecto-forma de las cosas. Y, por lo tanto, del aspecto material de la evolución. La materia de los sistemas solares en el planeta, en los tres mundos de la evolución humana y en los cuerpos humanos. ¿Por qué he insistido esta tarde en que dialogáramos con los vehículos de la personalidad? Pues es para ver ni más ni menos la respuesta que recibimos y de esa forma aprenderemos algo válido. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Mirad, esto es un cuarzo. ¿Verdad que sí? Es un cuarzo, sí. ¿Qué tiene esta piedra de particular? Tiene forma piramidal. ¿Habéis tenido las piedras? ¿Qué tal cómo estáis de sensibilidad con ellas? Dice que te permite mucha vitalidad al cuarzo, da mucha vitalidad. Pero si lo abrazas mucho, te puede provocar un verdadero shock. Lo digo por experiencia. Quema un poco, ¿no? Sí. Lo digo por experiencia, no lo digo por otra cosa. Por lo tanto, queremos conocer el mundo, queremos conocer cómo funciona la energía en el sistema solar. Pues conozcamos primero cómo funciona nuestra personalidad. Si no, ¿qué servicio a Shambhala le vamos a dar? ¿Ninguno? ¿Sí o no? ¿Continúo? ¿Hay alguna duda aquí? Dice, sabiduría es el resultado del aula de la sabiduría. Claro, es una odiedad, evidentemente. Concierne al desarrollo de la vida dentro de la forma. Aquí es lo más bueno. Al progreso del espíritu a través de los vehículos siempre mutables y a las expansiones de conciencia que se suceden una vida tras otra. Por eso os decía que lo del tibetano es de una racionalidad increíble. ¿Lo veis así? Esto es olivina la piedra, ¿eh? No es una esmeralda, es olivina. En Tenerife hay mucho de esto volcánico. Sí es verdosa, sí. ¿Veis cómo es la vida que vive dentro de la forma? Porque os he dicho antes, ¿por qué no reflexionamos con nuestros elementales? ¿Queremos tener un poco de control sobre ellos? Entonces, no sometiéndolos a disciplina, lo vamos a conseguir dialogando. Mirad, llegará el día que con una meditación conseguiremos que los metales se fundan. Con un mantra conseguiremos que los metales se conviertan en una forma plástica, la que queramos, una figura plástica, lo que queramos, la forma que sea, sin recurrir al fuego. ¿Me explico a dónde voy? Si aplicamos ese método de introspección, del diálogo interior, la meditación, y la aplicamos a nuestros vehículos, llegará el día, el día, que cojamos un trozo o éter, cojamos como hace el maestro éter, y formemos alguna cosa, desde un libro, un ordenador, lo que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque conocemos la clave que manifiestan esas vidas. Esto correspondería más al reino de Vico, pero mira por dónde la revelación ha venido aquí, por alguna razón. Si no, no sale, esto va así. Es que son de Vicente, y como hay afinidad con él, pues evidentemente viene lo de Shambhala, tenía que haber aparecido el otro día y apareció lo del reino de Vico. Bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. ¿Es magia blanca? ¿Eh? ¿Magia blanca también? Magia blanca también se mezcla, es que tibetano, a ver... Es que es magia blanca. Es magia blanca. Lo que pasa es que magia blanca es entendida como un auténtico tratado de construcción de formas mentales, que es lo que es magia blanca en el fondo. Continúo. Dice, trata del aspecto vida de la evolución, debido a que se refiere a la esencia de las cosas y no a las cosas mismas. Es la captación intuitiva de la verdad. La sabiduría va buscando la esencia, la parte esotérica, el sentido esotérico. El aspecto forma, eso ya es otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay entre un erudito y un sabio? El erudito tiene mucho conocimiento, pero ¿qué ha sustanciado y qué expresa de verdad? ¿Ha cambiado realmente? ¿Manifiesta un halo de beatitud, de santidad, de profundo respeto? Es un sabio. Si solamente son datos, ¿qué puede pasar con los datos? Una enciclopedia viviente no significa que seamos discípulos aceptados. Sí que es verdad que tenemos la tendencia a acumular muchísima información. Pero si esa información no ha conseguido cambiar la polaridad de nuestra personalidad, va a ser complicado. Sí que es verdad, en los países donde no hay mucha tradición del estudio, cuando uno estudia mucho es criticado. Lo primero que te dicen es que tiene mucho ego. Más tiene el que ve la paja en el ojo agenino y ve la suya propia, que es la ignorancia. Y esto se da mucho en los países latinos. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Acordaos, aquella costumbre en algunos pueblos, en los países latinos, la gente iba a misa los domingos y cuando alguien, pues por alguna razón, le hacía una novena a San Pancracio, a Santa Rita, y siempre había alguien que estaba criticando. Sí, claro, lo hace, pero lo hace para lavarse la mala conciencia. Pues hazlo tú y a ver qué conciencia te lavas. Continúo. Facultad razonadora, innata percepción, capaz de diferenciar lo falso de lo verdadero, lo real de lo irreal. Es algo más que eso. Constituye la creciente capacidad del pensador para penetrar cada vez más dentro de la mente del logos. Volvemos a hablar de lo de antes. Contacto con Shambhala. ¿Quién nos ha dado la luz? Shambhala. ¿A dónde vamos a volver? Al final, a él. ¿Os acordáis del mantra al Gayatri? O tú sustentador del universo, de quien todas las cosas proceden, a quien todas las cosas retornan. Reveranos el rostro del verdadero sol espiritual. Punto suspensivo, ¿es verdad que sí? Procede de él, somos un pensamiento de él, todo el campo de su manifestación, y volveremos a él, ¿verdad que sí? Pues, ¿qué sucede en un momento determinado? Que cuando hemos descubierto el famoso monolito que aparece en la película 2001, que es un símbolo de la divinidad filosóficamente entendido, caramba, eureka, je le trouvais, lo encontré, era esto. ¿Cómo no me di cuenta antes? No. Teníais que trabajar otro aspecto. Cuando sepamos distinguir la diferencia entre lo real y lo irreal, y lo irreal, y conozcamos la diferencia entre la muerte y la inmortalidad, vamos a dar cuenta que son lo mismo. Son lo mismo. Son lo mismo. Solamente cambia la actitud del observador, el punto de vista de quien observa. Nada más. No hay vida sin muerte y no hay realidad sin falsa realidad. Estamos en un mundo karmático. ¿Lo veis o no? ¿Queremos ser sabios? Pues eso hay que reconocerlo, pero lo que no tenemos que hacer nunca es acentuarlo. Esa es la emergencia. Nunca. Pero saber que existe. No digamos que somos muy espirituales y no miremos ni la mierda que pisamos. Perdón de la grabación. ¿La realidad es la dualidad? Claro que es dualidad. Mente concretamente abstracta es dualidad. Alma y personalidad es dualidad. Somos conciencias. Manifestemos lo más elevado. Ya sabemos que somos una personalidad. Ya sabemos que tenemos una forma que es caduca. Por eso os decía. ¿Por qué no iniciamos el diálogo? Y de esta manera que vamos acortando distancias. ¿Me explico? ¿Sí? Para penetrar cada vez más dentro de la mente del logos. Comprender la verdadera interiorización del gran espectáculo del universo. Ver el objetivo y armonizarse progresivamente con la medida superior. Madre mía, qué maravilla. ¿Ves cómo dicen lo mismo Vicente y el tibetano? Vicente lo dice mucho más esquemáticamente porque si no repetiría las palabras. De su instructor espiritual. Porque el tibetano instruyó a Vicente. A ver, le dedico un libro y hay demasiadas demás que lo puedo decir y punto. Ya está. ¿Lo veis lo bonito que es esto? Captación intuitiva de la verdad. Madre mía, qué maravilla. Y aquí tenemos un diamante precioso. Vamos a quedarnos con conocimiento del reino del dios interno. Y la captación del reino del dios externo en el sistema solar. Puede ser descrito el camino para nuestro propósito que consiste en estudiar el sendero de santidad y sus diversas etapas. Como el conocimiento del reino del dios interno y la captación del dios externo. Dios inmanente, dios trascendente. Bien. ¿Y la personalidad cuánto va a ser el verdadero dios trascendente? Intendente. No. Que se manifiesta la divinidad a través de la personalidad. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Porque se supone que a través de la búsqueda de la conciencia hemos alcanzado un poquito del arquetipo del dios inmanente. ¿Verdad? ¿Os dais cuenta que esto es una dualidad? Es la misma manifestación divina. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando hemos llegado a determinada etapa de evolución. ¿Veis cómo es muy hermoso el sostenismo? ¿Veis cómo es una ciencia redentora? ¿Veis cómo nos transmuta continuamente y nos da alegría de vivir? Vamos a ver. ¿Qué creéis? ¿Que el contacto con Shambhala nos da alegría? ¿Sí o no? Da confianza interna, ¿verdad? Porque si no diera confianza interna, ¿qué nos diría? Vaya. Pues el contacto con el maestro da muchísima alegría. Porque estás con alguien, alguien que te quiere ayudar verdaderamente. Pero que muchas veces realmente tiene un problema. No puede hacer nada por ti. Porque tú no eres capaz de hacer nada por ti mismo. A ver. Hay que ayudar y hay que dar caridad a aquellos que se autoayudan. Esto me parece que procede de Buda. Un sermón del Buda. Me parece. Si una persona no es capaz de autoayudarse, no ha respondido al llamado interno. No ha respondido. No quiere decir que no les tengamos que ayudar. Pero que entendamos que cada vez que damos algo, que sea en un huerto, donde esté preparado el terreno para que germine esa semilla. Porque si no, esa conciencia será completamente dependiente y esa encarnación no irá a ninguna parte. Me parece que nos hemos pasado ya un poquito, ¿no? Hacemos aquí un silencio y continuaremos en la número 12. 12 o 13. 13. Bueno, 13. Venga. Voy a sentar. Acabamos con el mantra de voluntad. En el centro de la voluntad de Dios nosotros permanecemos. Nada apartará nuestra voluntad de la suya. Realizamos esta voluntad con amor y nos dirigimos hacia los campos del servicio. Nosotros, triángulos divinos, cumplimos esta voluntad dentro del cuadrado y servimos a nuestros hermanos. Entonaremos una única vez el OM, dedicando la triple personalidad al cumplimiento específico de este mantra ante primer rayo. OM 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.